Buenos días, nos da gusto saludarles en este miércoles. Este día, Manuel Burgos, en mi nombre, estaré a cargo de la conducción de la entrevista de Hechos AM. Vamos a hablar de un tema muy interesante, de un factor clave para el desarrollo económico del país. Por supuesto, nos referimos a las exportaciones. Solo para que usted se haga una idea de qué tan importante es este rubro para la economía nacional, le comentamos que en el año 2015, por ejemplo, El Salvador exportó 5.500 millones de dólares. Esto es una cifra mayor incluso que el presupuesto general de la nación. Es una cifra mayor incluso que las remesas que enviaron los salvadoreños en el exterior. ¿Con quién vamos a hablar de ese tema? Pues con el presidente del organismo promotor de inversiones y exportaciones del Salvador, el presidente de Proeza. Por supuesto, nos referimos a Cifrido Reyes, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias, Manuel. Un saludo para la audiencia de Canal 12. Sí, y efectivamente creo que es muy importante compartir con la opinión pública los datos que reflejan cómo nuestro sector exportador está creciendo, cómo las inversiones en el país están creciendo a un ritmo bastante sostenido, y espero que tengamos el espacio para dialogar sobre estos temas. Así es. Bueno, Cifrido, antes de que entremos en materia, vamos a ver un panorama de cómo se han comportado las exportaciones en los últimos meses. Veamos a continuación un informe de Crises Resinos. En la economía salvadoreña las exportaciones son un factor muy importante. Hay empresas en diferentes rubros y cada año se está innovando más. Exportar es vender los productos que aquí se producen a otros países tan cercanos como los de la región centroamericana o tan lejanos como hasta Europa o China. Desde nuestro país salen productos como los textiles, que son muy fuertes en el comercio internacional, y hasta cajas de cartón, servicios como los call center, y también la creación de sistemas informáticos y aplicaciones móviles. El país está incursionando en nuevos espacios, llegando a diferentes destinos. Sin embargo, 2016 no ha iniciado tan bien en materia de exportaciones. Si tomamos en cuenta el documento, Situación y perspectivas de la economía mundial elaborado por las Naciones Unidas, explica que durante los primeros tres meses del año se registra un descenso del 10.1% en las exportaciones. ¿Qué ha motivado esto? El informe lo atribuye a bajos precios en las materias primas, flujos de comercio decrecientes, volatilidad en los tipos de cambio y flujo de capital, el encarecimiento de la inversión, la disminución en la creación de la productividad, entre otros. Algo que indudablemente ha dañado la economía salvadoreña es, de acuerdo al documento, el bajo precio internacional del café, como resultado del cambio climático y la roya que generó estragos en gran parte de los cultivos. Las perspectivas para el cierre del año son con pronóstico reservado, de acuerdo al sector privado, que señala amenazas como acuerdos internacionales que benefician el comercio entre Estados Unidos y Vietnam, lo que reduciría la compra de textiles en El Salvador, pero el gobierno ha dicho que ya hay conversaciones con la nación norteamericana en busca de un impacto menos devastador. Por su parte, el Banco Central de Reserva es más optimista y cree que las cosas mejorarán en lo que resta del año, como sucede actualmente, ya que el comercio aumenta. Vale mencionar que El Salvador está negociando acuerdos comerciales con Bolivia, Ecuador y Canadá, por mencionar algunos, lo que estaría abriendo la puerta a nuevos mercados, informó para Noticiero Hechos, Cris y Recinos. Bueno, ahí daríamos el panorama de Cris y Recinos sobre el comportamiento de las exportaciones, no solo en El Salvador, sino a nivel mundial. Un dato importante de cómo este rubro es dinamizador de la economía. Y tenemos, como les decíamos esta mañana con nosotros, a Cifrido Reyes, presidente de Proeza. Cifrido, ¿cómo va el año 2016 en cuanto al sector exportador? Informes de Coexport, por ejemplo, decían que el primer trimestre las exportaciones salvadoreñas habían caído en un 10%, pero usted que está trabajando en este rubro, ¿qué nos puede decir? ¿Cuál es el comportamiento de este sector? Efectivamente, los dos primeros meses tuvieron un comportamiento no muy favorable, pero como tu reportaje lo indica, hay factores que tienen que ver con un entorno internacional más complicado. Quizás lo fundamental es que los precios de nuestros productos tradicionales de exportación de origen agrícola han andado bastante a la baja. Hemos tenido, por lo tanto, una combinación perversa, bajos precios, baja producción. Enero, febrero son los meses en que se despacha mucho café al exterior, pero tuvimos una cosecha bastante modesta. Si a eso le agregas, que los precios han andado bastante bajos, entonces tienes un efecto neto significativo. También hemos tenido una pequeña recaída en materia de exportaciones de la industria de confecciones. Esto es muy variable porque depende del comportamiento de la demanda en los Estados Unidos, fundamentalmente. Y sucede que una pequeña variación en la demanda en Estados Unidos para nuestra industria de exportaciones en materia de textiles y confección puede tener un impacto. Pero yo espero que esta situación va a ir tomando un cauce positivo. Creo que ya abril y mayo están mostrando otro dinamismo. Y pensaría que al final del año vamos a tener un panorama bastante parecido, o acaso mejor aún, que el del año 2015, que fue un año que nuestro sector exportador mostró una gran pujanza. El Salvador terminó exportando, creciendo sus exportaciones de productos de manufactura, de agroindustria, cerca del 4%, algo significativo. Diría que en América Latina ningún otro país logró esa cifra. Más bien, las exportaciones de todo el continente de América Latina y el Caribe cayeron en cerca de 14%. También está despuntando mucho, y como se mencionaba en el reportaje, el sector de exportaciones de servicios. El Salvador está ganando terreno en esos mercados, sobre todo en lo relativo a servicios informáticos. También estamos teniendo más presencia en el mercado de servicios a las empresas. Comúnmente le llamamos los call centers. Ciertamente son call centers, pero hay otro tipo de servicios que se le dan a las empresas a distancia. Por ejemplo, servicios de contabilidad, servicios de auditoría. Y no puedo dejar de menos, o en último lugar, el importante aporte que están haciendo los servicios de mantenimiento y reparación aeronáutica que se han instalado en el país. Ya hoy mismo El Salvador es uno de los pocos países en la región de América Latina que pueden dar ese tipo de servicios a empresas de transporte aéreo de cualquier parte del mundo que vienen, traen sus aviones, reciben mantenimiento durante algunos días y luego regresan a sus rutas normales. Así que estos factores son los que están contribuyendo. Yo espero que la economía norteamericana mantenga un dinamismo significativo. Todo indica que lo hará. El desempleo se mantiene alrededor de cinco puntos en Estados Unidos. Eso significa que hay más gente trabajando y más gente demandando productos que Estados Unidos importen. Pero no prevén un impacto. Por ejemplo, Estados Unidos va a elecciones en el mes de noviembre. ¿No podría esto tener hasta cierto punto un impacto también en el comportamiento de la economía norteamericana? No, no lo creo, francamente. No lo creo. Me parece que la conducta del consumidor norteamericano no responde necesariamente a aspectos electorales. Posiblemente grandes inversiones, eso sí pueda estar atado a decisiones electorales. Pero el consumo de las familias norteamericanas depende más de otros factores. Depende más de los ingresos. Y los ingresos en tal sentido en Estados Unidos no han caído. Al contrario, se mantienen una ruta positiva. Y una expresión de eso es que tenemos incluso más remesas. Porque nuestros compatriotas allá están ganando más, están trabajando más, están enviando más remesas. Así que yo veo un panorama de la economía norteamericana relativamente estable, positivo. No preveo ningún tipo de situaciones, llamémosle adversas, de gran magnitud. Se está observando, sí, y hay que anotarlo, en las últimas semanas, una recuperación de los precios del petróleo. Y eso sí tiene algún impacto en la economía salvadoreña y en la economía global. Porque si hay algo que ha alentado el crecimiento de Estados Unidos, de El Salvador y de otros países, en el caso particular de El Salvador y Centro de América, que no producimos petróleo, es que hemos gozado de más de un año de precios de petróleo relativamente baratos. Eso incluso ha significado para nuestra factura eléctrica una reducción en los últimos 24 meses de prácticamente la mitad de lo que pagamos por energía. Ahora estamos observando que ya los precios del petróleo van en una tendencia al alza y pudiera ser que este año ya terminemos con precios del petróleo arriba de los 60 o 70 dólares. Hay que advertir esas señales que están en el horizonte y, por supuesto, prepararnos para eso. También, pero pongamos más en perspectiva, por ejemplo, el impacto que tienen ciertos rubros o ciertas situaciones en el sector exportador. Por ejemplo, hay una reducción de la desaceleración de la demanda mundial de ciertos productos y efectos también de situaciones como el fenómeno del niño, las sequías, la prolongada sequía, por ejemplo, que ha afectado a El Salvador va a tener un impacto directo en el café y hasta en la caña de azúcar. Por ejemplo, hablaba Inazúcar, decía en una entrevista hace poco tiempo, de que, por ejemplo, iban a caer por lo menos unos 70 millones de dólares las exportaciones de azúcar este año. Ellos hablaban de que se iban a dejar de producir por lo menos unas 152 toneladas métricas de este producto. ¿Cómo ven ustedes la situación, por ejemplo, efectos como esto del fenómeno del niño y esta desaceleración en la demanda mundial? Sí, mira, la sequía nos golpeó muy fuerte en el año 2015. Y los efectos de ese fenómeno natural los estamos sintiendo ahora. Porque si antes exportábamos 100 toneladas de caña, hoy vamos a exportar 70. Entonces hay un impacto severo en el café, pues ya lo mencionaba. Además, otros factores adversos como el caso de La Roya, que nos ha dejado a grandes extensiones de nuestro parque cafetero muy afectados. Pero aún así, yo creo que hay otros sectores que están mostrando un dinamismo, están mostrando una empujanza. Puedo mencionarte, por ejemplo, el caso de nuestro sector industrial. La industria salvadoreña, las manufacturas que se producen acá el año pasado, crecieron arriba del 3%. Destaca, por ejemplo, la industria farmacéutica. Ayer mismo teníamos con Inquifar un evento al cual asistimos donde el sector químico-farmacéutico mostraba sus logros. Y son logros muy importantes. Es un sector con un gran empuje que se ha ido consolidando como uno de los principales sectores exportadores de la industria salvadoreña. Y los productos farmacéuticos de nuestro país son demandados en toda la región de Centroamérica, del Caribe, empiezan a incursionar a Sudamérica, a México. Se revelaban ahí datos sumamente interesantes, como productos farmacéuticos llegando a Jordania y a otros países árabes. Hay fuertes inversiones en este momento en el sector farmacéutico, inversiones que yo calculo andan cerca de los 100 millones de dólares. Buena parte de esa inversión de industria nacional, que está modernizando, se está adquiriendo tecnología avanzada para poder estar en condiciones de exportar incluso a los países de la Unión Europea. Entonces, tenemos también, en medio de esas señales complicadas de algunos sectores de economía, sobre todo la agricultura, tenemos otros sectores que son los que están dinamizando el crecimiento exportador. Un dato importante, por ejemplo, con el sector farmacéutico, ellos ocupaban el puesto número 12, en cuanto a exportaciones en todo el continente. Eso yo creo que es un puesto importante, si hablamos de la cantidad de países que están produciendo medicamentos. Es muy importante, uno de los más grandes laboratorios de nuestro país, que ayer fue premiado como el mayor exportador de la industria, el 60% de sus ventas son ventas al exterior, lo cual ya te puede dar una idea del peso que tiene el mercado internacional para este laboratorio. Y es un laboratorio salvadoreño, siempre fue salvadoreño. Porque también se está dando en esto algo interesante. Están llegando laboratorios internacionales y están comprando los laboratorios salvadoreños. porque reconocen que tenemos una capacidad técnico-intelectual para el desarrollo de productos farmacéuticos, para garantizar la calidad, que es un elemento fundamental en este tema de los productos farmacéuticos. Y en los últimos años, varios laboratorios salvadoreños han sido adquiridos por grandes laboratorios internacionales. Eso es una señal de que este sector tiene la calidad, tiene el nivel técnico-científico para poder producir y exportar productos de alta calidad. Sí, Frido, vamos a hacer una pequeña pausa, pero hay algunos datos que me gustaría no dejarlos pasar y que tienen que ver con el comportamiento de la industria farmacéutica salvadoreña. Por ejemplo, en 2015, las exportaciones de farmacéuticos alcanzaron los 124 millones de dólares y en 2014 fueron 111 millones de dólares. Para que usted tenga una idea de qué tan importante también es este rubro en cuanto a exportaciones. Vamos a la pausa, ya regresamos con más de esta entrevista aquí en Hechos Night. Gracias por continuar en sintonía de Canal 12 y de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana estamos conversando sobre exportaciones con Cifrido Reyes, presidente de Proeza. Cifrido, el año pasado las exportaciones alcanzaron 5.484.9 millones de dólares. Mucha de esa producción fue al mercado estadounidense. Pero la gran pregunta que se hace a la gente a veces es, ¿por qué no diversificamos, por ejemplo, otros países donde podamos exportar productos salvadoreños? ¿Cómo se hace esta exploración de mercados? Porque a veces parece sencillo, por ejemplo, querer enviar productos salvadoreños a China, querer enviar productos salvadoreños a Rusia, pero antes tiene que estudiarse incluso los patrones de consumo de esos países. ¿Cuál es el trabajo que hace Proeza en cuanto a esta exploración de nuevos mercados? Efectivamente, exportar no es una tarea sencilla. Es un proceso complicado desde varios ángulos. La calidad de los productos, el costo de los productos, el precio con que tú lo puedes colocar en el mercado internacional, el financiamiento a las exportaciones es otro elemento crítico. La logística de la exportación no deja de ser complicada. Toda la parte relacionada a los trámites, sobre todo trámites aduaneros, también siguen siendo engorrosos. En fin, cuando una empresa, pequeña, mediana o grande, dice ya estoy exportando, hay que darle un fuerte aplauso. Porque ha pasado todo un proceso de aprendizaje, a veces costoso, a veces con pérdidas incluso para las empresas, porque de repente el cliente no le pagó, o se atrasó en el pago, o el producto fue rechazado por alguna razón sanitaria en la frontera del país de destino, o no tenía el registro debido ante las autoridades del país de destino. O sea, la operación de exportar es algo realmente complicado y por eso las empresas deben de someterse a un proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahí es donde interviene el Estado, el gobierno, en este caso PROESA, apoyándolos en ese proceso de aprendizaje, de conocer los mercados, de conocer estudios de mercado, de conocer cuáles son los trámites para realizar una venta al exterior. Como yo insisto, no es lo mismo que una empresa le venda a un cliente que está en San Miguel, se lo manda por la mañana, en la tarde lo llama, le depositan en el banco, le mandan un cheque y terminó la operación. Ya con solo exportar a Guatemala, ya implica una serie de operaciones de comercio internacional que tienen un mayor grado de complejidad. Tiene que pasar por las fronteras, tiene que pasar por las inspecciones aduaneras, tiene que hacer un registro en el Banco Central, que va a exportar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, PROESA tiene toda una dirección de exportaciones que se dedica a apoyar a las empresas para que puedan salir a los mercados internacionales. Conocer de las finanzas internacionales, cómo se cobra, cómo funcionan los pagos internacionales, la logística, cómo se empaca, cómo se despacha. Tiene que ver mucho también con la duración o vida útil de los productos. Ahí dependerá si tú lo mandas por barco, lo mandas por avión, lo mandas por vía terrestre. Hay productos que son altamente perecederos. Toda la parte de los trámites aduaneros. Yo celebro, a propósito, que el día lunes el Ministerio de Hacienda anunció un gran programa de modernización de las aduanas, que nos debería de llevar que dentro de los próximos ocho meses todo trámite de exportación se realice en línea y que no tengan los exportadores que andar manejando papeles y que cuando llega su cargamento a la frontera, ya sea al Amatillo, al Poi o a Cajutla o al aeropuerto internacional de Mons. Romero, ya todo está en línea. No tiene que haber ningún papel. Es un paso formidable que yo espero que lo pueda materializar el Ministerio de Hacienda porque es una de las quejas más frecuentes de los sectores, tanto de los que exportan como de los que importan. Las dificultades en la mano, los trámites engorrosos en la mano. Hay que reconocer que existe un problema y hay que enfocarlo y solucionarlo. En fin, todo eso se realiza desde Proeza, ese aprendizaje para las empresas. Se les lleva a los mercados de destino, a que participen en eventos, en ferias, en exposiciones, en encuentros cara a cara con posibles compradores. Traemos a los compradores al país para que vengan a visitar empresas, para que vengan a contactar con potenciales proveedores. Hace apenas dos semanas cerramos un evento de promoción de exportaciones para pequeñas y medianas empresas. En cuestión de dos días cerraron negocios por 3.7 millones de dólares. Claro, dentro de un marco de miles de millones de dólares podrá aparecer poco, pero para esas pequeñas y medianas empresas son grandes logros porque a partir de ahí comienza su ruta de internacionalización y de buscar muchos más mercados. Recordemos que la economía salvadoreña es una economía pequeña. ¿Cuántos consumidores tenemos acá? ¿Cuántos habitantes para comenzar? 6.5 Entonces, ¿cómo puede crecer una empresa? Buscando más mercados en el exterior, pero reconociendo que es una tarea compleja la internacionalización, la salida a buscar y encontrar clientes, consumidores en el exterior. Tiene que haber productos de buena calidad, a un precio competitivo, tener redes de distribución en el exterior, lo cual tampoco es fácil y conocer toda esta, llamémosle, toda esta técnica relacionada con los procesos de venta de productos al exterior. Estados Unidos es uno de los principales compradores de productos salvadoreños. Por ejemplo, el sector textil es uno de los que más exporta hacia Estados Unidos. También productos nostálgicos van hacia Estados Unidos. Pero, enfoquémonos en el sector textil. ¿Han medido ustedes como Proeza, por ejemplo, el impacto que puede tener este acuerdo del Transpacífico, que es el acuerdo comercial del Transpacífico en el que están incluidos varios países, entre ellos Estados Unidos, y que podría, por ejemplo, complicar, decía, las exportaciones de textiles hacia los Estados Unidos porque ellos buscarían negociar con países que están dentro de este acuerdo, un acuerdo que está haciendo, está en proceso de aprobación en muchos países, en países como Vietnam, países de Asia, y en los que está inmiscuido Estados Unidos como uno de los autores principales. ¿Han medido ustedes el impacto que esto puede llegar a tener a futuro en la exportación de textiles salvadoreños? Mira, qué bueno que tocas el tema porque efectivamente es uno de los temas que están en la mesa de la discusión con los fabricantes de textiles y confecciones. Técnicamente hay una diferencia, textiles, estamos hablando de telas como producto final, hilos, telas. confecciones, estamos hablando de ropa, productos acabados, camisetas, ropa interior, pantalones, camisas, etc. Esa industria representa para nuestro país casi la mitad de nuestras exportaciones, al menos un 45%. Eso demuestra lo importante que tengamos políticas públicas para fortalecer al sector. Se han logrado avances, se reformó la ley de zonas francas, hemos abierto mercados para nuestra industria textil y confección, se está enfrentando esa potencial amenaza, recientemente estuvo el ministro de economía en Washington con representantes de la industria haciendo un cabildeo a nivel político, para buscar garantizar que la entrada en vigencia del llamado acuerdo transpacífico no nos vaya a golpear de una forma devastadora, porque prácticamente se le están dando concesiones comerciales a países que compiten con nosotros, particularmente Vietnam, Filipinas y otros países que tienen ventajas porque tienen un costo de mano de obra mucho más barato que El Salvador. costos de energía menores que El Salvador, en fin, otra serie de ventajas. Por supuesto, nunca Vietnam va a estar a dos horas de vuelo de Estados Unidos, ni a dos o tres días por barco. La ubicación geográfica podría ser un factor de competencia. Es un factor clave para nuestra competitividad. Nunca Vietnam va a poder acortar a distancia ni Filipinas ni Malasia. Por supuesto, ellos pueden competir con nosotros en precios, pueden competir con nosotros en calidad, pueden competir con nosotros en diseño. Ahora, tampoco se trata de quedarnos cruzados. Nuestra industria textil y de confecciones tiene que evolucionar, tiene que transformarse en una industria mucho más competitiva, de eso hemos estado y estamos trabajando junto con el Ministerio de Economía y otras entidades para que la industria salvadoreña, sobre todo las industrias líderes y me refiero de manera particular a la industria textil y confección, a la industria farmacéutica y a la industria plástica que son las más dinámicas, las más vigorosas, pues evolucionen. No podemos seguir haciendo las cosas como las hemos hecho toda la vida. Tenemos que pasar a una etapa de mayor valor agregado, de mayor innovación, la política de diversificación y transformación productiva lleva a ese enfoque de que en unos cuantos años estas industrias para comenzar, porque hay otras que están en un segundo escalón, otras en un tercer escalón y todas ellas necesitan un refuerzo, un apoyo en políticas públicas, pero la parte de innovación, de investigación, de desarrollo es vital si queremos competir contra esos países u otros que efectivamente son una amenaza en términos comerciales. En fin, yo creo que el hecho de que se detecte esa amenaza potencial ya es positivo y que tomemos medidas, porque todavía hay tiempo, todavía hay tiempo, pero puedo decirte que tampoco es una situación catastrófica. mira, El Salvador en el área textil tiene desarrollados desde hace un tiempo todo un sistema productivo tanto en fibra sintética como en fibra de algodón que ningún otro país de la región tiene. En fibra sintética ni Vietnam, que es un país de 100 millones de habitantes con una poderosa industria textil, tiene el clúster sintético que tiene El Salvador. Claro, hay que proteger ese clúster, hay que fortalecerlo con más innovación, con más capacidades de desarrollar nuevos productos. Entonces, si nosotros protegemos las actuales ventajas que tenemos, las fortalecemos, yo creo que el TPP, como se llama por sus siglas en inglés, no debería tener un impacto tan negativo sobre el país. Aparte de la ubicación geográfica de El Salvador que está en el corazón del continente, ¿qué otros factores, por ejemplo, son los que lo hacen tan competitivo, por ejemplo, en el sector? ¿O que lo hacen tan competitivo en el tema de exportaciones? Fíjate que ese es otro elemento que siempre surge en las discusiones y yo destaco la capacidad y la laboriosidad de nuestra gente trabajadora. eso está fuera de discusión. Una empresa que busca establecerse en Centroamérica puede visitar Nicaragua, Guatemala, Honduras, Costa Rica y dicen la mano de obra más productiva está en El Salvador. Aunque tenga que pagar un poco más por algún otro factor como energía o terrenos, pero eso se compensa con la productividad laboral. Entonces, ese es otro elemento que yo creo es absolutamente importante destacarlo porque en este mundo global donde nos estamos disputando las naciones y las empresas, mercados y consumidores, termina siendo determinante la productividad de la industria, la productividad de un sector y la capacidad de ese sector de poder poner productos de calidad a un precio competitivo y en el tiempo justo. Entonces, todos esos aspectos son los que determinan por qué una empresa se viene a El Salvador y no se fue para Nicaragua. O sea, es un punto clave que nosotros debemos de reconocer. Nuestra mano de obra es altamente estimada y no estoy hablando solamente de mano de obra clásica en el sentido de que nos acostumbramos a ver en el pasado de mujeres salvadoreñas con una máquina cosiendo ropa. No, estamos hablando de mano de obra que compite en el sector farmacéutico, en el sector aeronáutico, en el sector de informática y en otros sectores que demandan mano de obra y talento mucho más especializado. Capacidades técnicas, capacidades científicas y ahí es donde El Salvador se va ya perfilando como un país que tiene ese talento para hacer actividades mucho más allá que las tradicionales actividades de cortar y coser. Eso yo creo que ya es cosa bastante del pasado. El sector servicios ¿qué tanto esperan ustedes que crezca? La venta de servicios a nivel externo. Por ejemplo, hemos visto un impresionante desarrollo del sector aeronáutico. Por ejemplo, cada vez son más las compañías que buscan traer sus aviones a darles mantenimientos aquí en El Salvador. ¿Pero cómo ven o cuál es la perspectiva que tiene Proeza de este sector en específico? Mira, de cada uno de los sectores de servicios Proeza realiza estudios a profundidad para establecer hojas de ruta y desarrollar un sector. El sector aeronáutico podría ser un clásico ejemplo de eso. Se estableció que había una oportunidad, se tomaron medidas, se atrajeron empresas y hoy están funcionando y creo que podemos hablar de que ya en el país existe un clúster de servicios aeronáuticos que incluye por supuesto la parte esencial del mantenimiento pero también proveedores, repuestos y otros servicios accesorios. recientemente con apoyo de Fomilenio se acaba de firmar un acuerdo para capacitar al menos a 800 jóvenes más para que entren al sector y vale la pena decir un sector de altos salarios en términos comparativos con otras industrias pero podemos hablar de otros sectores el sector de servicios empresariales a distancia actualmente hay alrededor de 50 empresas establecidas en el país generan alrededor de 20 mil empleos prestan servicios a empresas y a clientes en muchas partes del mundo tiene un enorme potencial de crecimiento pero tenemos que enfrentar ciertas limitaciones que impiden que ese crecimiento vaya más acelerado primero insuficiente infraestructura se necesitan más edificios se necesitan más infraestructura para albergar a estas empresas que quieren establecerse en El Salvador o quieren ampliar sus operaciones estamos hablando de algunas empresas que tienen 2 mil 2 mil 500 empleados lo segundo tenemos limitaciones de nuestros jóvenes para manejar idiomas extranjeros ahora mismo como la industria de call center y servicios asociados podría generar varios miles de empleos más posiblemente hasta el doble pero resulta que nuestra juventud que sale de los bachilleratos o que está en las universidades tiene serias deficiencias en el manejo de idiomas extranjeros particularmente el más demandado que es idioma inglés ahí tenemos que trabajar como país con las instituciones educativas con el sector de esta industria call center para elevar las capacidades en idiomas de nuestros jóvenes para que eso les permita tener ese empleo que también es un empleo muy bien remunerado puedo citarte otro caso los servicios de desarrollo de software y todo lo relacionado con la industria del conocimiento y las industrias creativas un programador salvadoreño bien capacitado con inventiva con ingenio con talento tiene condiciones para competir con un programador hindú o norteamericano o ruso y lo ha demostrado ¿cuál es el problema que ahorita estamos enfrentando? que no tenemos los suficientes jóvenes o ingenieros capacitados en programación de alto nivel o sea hay una gran demanda en los mercados desarrollados en los países industrializados de ese tipo de servicios pero todavía nosotros no tenemos la capacidad instalada en cuanto al potencial humano para atender toda esa demanda entonces tenemos que trabajar nuevamente vuelvo al tema el sistema educativo las universidades las empresas para elevar el tamaño y la calidad de nuestra oferta laboral oportunidades están pero hay que prepararse para aprovecharlas ¿pasaría eso por replantear por ejemplo los sistemas educativos e incluir el idioma inglés ya como una materia desde básica? porque obvio acá esto se enseña pero solo en instituciones privadas el sector público comienza a haber inglés por ejemplo desde el tercer ciclo hasta el bachillerato pero un inglés hasta cierto punto básico ¿considera usted que sería importante replantear ese aspecto ese factor? absolutamente y eso comienza porque capacitemos los maestros porque una de nuestras grandes deficiencias en materia de idiomas extranjeros es que no hay maestros debidamente calificados entonces si el que enseña no maneja el idioma con un nivel apropiado pues ya te puedes imaginar el resultado de su enseñanza y nos quedamos entonces con un nivel tan superficial tan elemental que cuando ya llegas a la industria pues te sirve de muy poco allí te exigen un nivel de inglés o de otro idioma de mayor llamémosle de más altura de mayor calidad así que hay que trabajar el sistema educativo o sea la transformación productiva no puede caminar si no hay una transformación educativa que genere las condiciones para que ese talento llamémosle natural que tienen los seres humanos y los salvadoreños los tenemos se pueda perfeccionar y traducir en capacidades productivas efectivas ya no potenciales sino que efectivas entonces en la industria de software en la industria de servicios a empresas en servicios aeronáuticos en la industria creativa etcétera etcétera hay un potencial pero tenemos que cultivarlo para que pueda pues aportar todo lo que puede aportar la formación técnica es otro de los aspectos de los que siempre se ha hablado pero hasta cierto punto poco hemos avanzado por ejemplo las universidades continúan sacando cantidades importantes de profesionales en áreas que tal vez no hay demanda o hay saturación de oferta de profesionales pero y no en por ejemplo en áreas técnicas yo me recuerdo el caso de este de aeromantenimiento esta aerolínea la aerolínea que comenzó con este proyecto el proyecto de Aeroman por ejemplo ellos comenzaron a formar sus propios técnicos porque decían de que no había procesos de formación universitarios para ese tipo de profesionales luego ya se creó una carrera y ahora pues mucha gente joven está estudiando aeronáutica pasa esto también por ejemplo por la diversificación de los programas educativos y ver por ejemplo las áreas donde se necesitan profesionales mira tú has tocado un punto esencial Manuel nuestro sistema educativo hasta cierto punto es disfuncional en relación a las necesidades del sistema productivo tanto de bienes como de servicios nuestras universidades la mayoría de carreras que ofrecen no están ligadas a la producción no están ligadas a la industria no están ligadas a la agricultura no están ligadas a la actividad económica yo no digo que eso sea malo per se pero si hay un gran desequilibrio entonces nuestra oferta de ingenieros de químicos de matemáticos de programadores es muy débil es muy baja y tenemos un exceso de oferta en otras carreras no tenemos ningún problema con ninguna carrera simplemente señalamos el desbalance y ahí es donde tenemos que repensar el sistema educativo repensar como estamos formando a nuestros niños niñas a nuestros adolescentes a nuestros jóvenes para prepararlos para una vida productiva quiero mencionarte que en el marco del programa FOMILENIO 2 hay un fuerte componente con fondos de más de 100 millones de dólares para fortalecer nuestro sistema educativo particularmente enfocado a crear un sistema nacional de educación técnica que es donde tenemos una fuerte deficiencia en este país lamentablemente a los niños y niñas desde la primaria les inspiran miedo a las matemáticas les inspiran miedo a la química a la física a la electrónica se les hace creer que eso es algo tan difícil que ellos no están preparados para eso y eso se va fortaleciendo a lo largo de la escuela y llega hasta la universidad entonces cuando sale el joven de bachillerato dice cualquier carrera que no tenga matemáticas ¿cierto o no cierto? si eso es muy cierto la verdad me decía a nivel anecdótico mi hijo que es matemático está estudiando fuera del país y me decía el problema me dice es que los profesores le meten miedo a los alumnos y le presentan la matemática como algo tan difícil tan complejo que los niños terminan traumados y eso al final del bachillerato dicen cualquier cosa menos matemática entonces hay que replantear nuestro sistema educativo hay que conectar el sistema educativo con la industria con las empresas las universidades no pueden seguir divorciadas de los procesos productivos ningún país que se ha desarrollado Manuel ha logrado dar ese salto sin fortalecer sus capacidades científicas y técnicas sus ciencias básicas sus ciencias aplicadas su sector tecnológico no hay otra vía el desarrollo no viene por 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 milagros no hay milagros viene en base a un gran esfuerzo humano pero basado en un conocimiento científico Sifrido vamos a hacer una nueva pausa ya vamos a regresar con mate esta entrevista al regresar vamos a hablar sobre la atracción de inversiones a El Salvador no nos cambie continúe con Canal 12 Continuamos con la entrevista de Hechos AM esta mañana estamos conversando con Sifrido Reyes sobre las exportaciones y vamos a hablar un poco también sobre la atracción de inversiones durante los últimos años se ha hablado de que la inversión extranjera Sifrido se contrajo hasta cierto punto y decían que cada vez eran menos los empresarios de diferentes países interesados en invertir en El Salvador pero ¿qué se está haciendo por ejemplo para atraer inversionistas para decirles que en El Salvador pueden venir a establecer sus industrias? Mira sobre esto de que no quieren venir a El Salvador los empresarios o las firmas extranjeras creo yo que no es cierto y las cifras lo demuestran en los últimos años El Salvador ha captado inversión extranjera anualmente por más de mil millones de dólares eso es una cifra impresionante para el tamaño de nuestra economía si tú haces las sumas y restas porque también sale dinero del país aquí también hay empresas que invierten en el exterior y hay empresas extranjeras lo normal pues que tienen utilidades las remiten a sus casas matrices pero después de hacer las sumas y restas tú lo que ves es que la inversión extranjera neta en El Salvador está creciendo a un ritmo sostenido te voy a dar cifras en el año 2013 fueron 179 millones de dólares en el 2014 fueron 311 millones de dólares el año pasado fueron 428 millones de dólares esos son los datos duros y fríos de la realidad no la propaganda de los detractores del gobierno esto significa flujos netos positivos nuevas industrias nuevas empresas ¿a dónde está yendo esta plata? bueno está yendo al sector de manufactura al sector de telecomunicaciones al sector financiero al sector de servicios informáticos y servicios de tecnología en general ¿cómo llamemos los grandes motores en materia de inversión extranjera? yo creo que es innegable es un hecho objetivo por supuesto no es suficiente tenemos que hacer más tenemos que mostrar al país como una plaza amigable a la inversión extranjera y por supuesto también a la inversión nacional donde hay gente preparada hay gente calificada hay gobierno que tiene instituciones sólidas donde hay un ambiente de respeto a los derechos de los inversionistas y de las empresas en fin El Salvador tiene que promocionarse más ya hoy en día creo que ha ido ganando ese reconocimiento hemos escalado en una serie de índices que miden a los países por su competitividad uno de esos índices es el llamado Doing Business que hace el Banco Mundial que nos ha llamémosle promocionado en el último año escalando no menos de 12 posiciones otros índices que miden la capacidad o las condiciones de un país como los que hace el Foro Económico Mundial califican a El Salvador como uno de los cinco países con mejor infraestructura en toda América Latina en toda América Latina el primero en Centroamérica entonces todos esos factores son muy positivos a la hora de plantear oportunidades de inversión en el país Proeza realiza ese trabajo visitando inversionistas recibiendo a potenciales inversionistas mostrándose el país acompañándolos en los procesos de toma de decisiones e incluso cuando ya se han establecido acompañándolos para resolver los problemas que cotidianamente se presentan a las empresas evidentemente ha estado de por medio el tema de seguridad que es algo clave para cualquier empresa nacional o extranjera pero es un tema que también estamos atendiendo es una problemática que estamos enfrentando y con una decisión del gobierno y creo yo de toda la sociedad o de la mayoría de la sociedad para enfrentar la problemática de seguridad y de violencia y terminar solucionándola entonces todo eso por supuesto entra en el análisis de un país para poder tomar una decisión de inversión yo espero pues que en la medida que también los indicadores de seguridad están mejorando eso también va a plantear mejores perspectivas para la inversión en El Salvador el replanteamiento de relaciones también entre el gobierno y el sector privado también podría tener un impacto positivo en esto absolutamente yo diría que es uno de los factores que en el pasado reciente le han hecho mucho daño al país al escuchar dirigentes gremiales de empresas privadas diciendo que este país es el peor país para invertir es una postura no solo absurda sino totalmente antipatriótica porque los países que han salido adelante y se han convertido en los grandes receptores de inversión en el mundo pues se presentan unidos podemos tener diferencias al interior como sucede en toda comunidad en toda familia incluso pero nos presentamos unidos frente al exterior lamentablemente las posturas tan partidizadas de algunos dirigentes gremiales en el pasado reciente han sido tan pero tan fanáticas que han terminado haciéndole daño al país yo pues albergo la esperanza de que este nuevo capítulo que recién se está abriendo de diálogo con el sector de la cúpula empresarial porque hay que distinguir y lo quiero decir muy claramente una cosa es la relación del gobierno frente a la cúpula de ANEP y otra cosa es la relación del día a día del gobierno con las empresas y con los gremios en concreto y hay una excelente relación de trabajo con los químicos con los textileros con los constructores con los agricultores con los prestadores de servicios de todo tipo entonces son como dos mundos dos realidades una cúpula empresarial que ha estado excesivamente politizada radicalmente politizada y que se ve a sí mismo como un partido político y lo dicen claramente nosotros vamos a hacer un rol político pero no un rol político en general sino un rol político que pretende sustituir a la oposición política jugar el juego partidario y no el juego gremial pero el otro mundo es el del día a día de las empresas donde el gobierno y las empresas pues tienen una relación de mucha comunicación de mucha cooperación de otra forma no podríamos tener los avances que hemos ido ganando en el terreno económico en los últimos años Cifrido le queremos agradecer por habernos acompañado en este espacio de Hechos AM en este espacio de entrevistas donde hemos hablado de exportaciones hemos hablado de atracción de inversiones se nos quedan algunos puntitos ahí pero lo vamos a invitar en otra ocasión gracias por haber estado con nosotros gracias Manuel y nuevamente un saludo a toda la teleaudiencia gracias también a ustedes los esperamos mañana con otra interesante entrevista vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con más de la emisión de Hechos AM aquí en Canal 12 ¡Gracias!